La, la, lápiz, ríe sin cara. La, la, lápiz, vas a disfrutar. La, la, lápiz, siguiendo la vida, es genial. ¡Lápiz! Aprendiendo los continentes ¡Hala! ¡Qué pelota más grande! ¡No es una pelota! ¡Fijaos bien! ¡Es una bola del mundo! Es verdad, todo el azul es mar, ¿verdad? Claro que sí, y el resto son continentes. Los continentes son la Tierra que está separada por el mar, ¿lo veis? Hay seis continentes y hoy vamos a aprenderlos todos. Uno, América. Dos, Europa. Tres, Asia. Cuatro, África. Cinco, Oceanía. Y seis, la Antártida. ¡Qué pasada! ¡Me encanta! ¿Y cómo los vamos a memorizar? Son un montón. Jugando al juego de los continentes. Un juego... ¡Bien! Lo siento, Lili. ¿Estás bien? Pobre Lili. No ha visto venir la pelota. ¡Vaya mundi pelotazo! Primera regla del juego. Hay que lanzar suave y con puntería. ¿Verdad, Shani? Vale, de acuerdo. Segunda norma. Cada vez que alguien te pase la pelota, tienes que cogerla, repetir el nombre del continente que has oído y volver a lanzárselo a una compañera. ¡¿Lo habéis entendido?! ¡Sí! ¡Continentes! 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 Hoy vamos a aprender los seis continentes. Europa en el norte. África en el sur. África en el norte. África en el sur. América en el oeste. Asia en el este. ¡Sani, te he traído los mapas que me han... ¡Oh, no! ¡La directora Malori ha pinchado la bola del mundo! ¿Pero qué? ¿Qué es esto? No, 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 no. Mejor dicho, ¿qué es eso que llevas en la cabeza? Pues una diadema, ¿qué va a ser? ¿Qué es esto? Es la bola del mundo. Pero ahora está rota. Ahora no vamos a poder aprender los continentes. ¡Anda, anda! ¡Toma los mapas que me has pedido! Y yo, a ver, ¿cómo me quito esto de la cabeza? ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Espera! Sobra un mapa para ti. ¿Y qué quieres que haga yo con eso? ¡Menuda tontería! Ya ves tú. Pero, Sani, sin pelota, ¿cómo vamos a jugar? No os preocupéis, Lazis. Podemos hacer mapas pintados por nosotras. Y, además, tengo pegatinas y colores para decorar. ¡Bien! Ya me dirás tú, ¡qué tontería! Si solo hay que rellenar los continentes. Está chupando. Mira, aquí está África. Aquí está Europa. Asia. América. La Antártida. ¡No puede ser! ¡Se me ha olvidado! ¡Me falta uno! ¿Será que son cinco? ¡Oh! ¡Ya sé! Vamos a poner a prueba a las Lazis. Lazis. ¿Cómo sé que estáis aprendiendo los continentes? Voy a haceros una pequeña prueba. Tenemos Asia. Tenemos Europa. América. África. La Antártida. Y... ¡Oceanía! ¡Exacto! ¡Oceanía! ¡Oceanía! ¿Cómo se me ha podido el... ¡Correcto, Lazis! ¡Bien hecho, Lazis! ¡Muy bien, Lazis! ¡Os habéis aprendido los seis continentes! ¡Y los mapas os han quedado genial! ¡Ahora solo falta ir a recorrer los continentes! ¡Cómo! ¡Guau! ¿Y ahora qué hacemos con el avión? ¡Lanzarlo para que recorra el mundo! ¡Woo! ¡Nuestro mapa va a recorrer el mundo! ¡Así podrá conocer los seis continentes! ¡Bien! ¡Bien!